Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy se celebra el Día de las Redes Sociales. Estas formas que llegaron para quedarse a través de comunicación del Internet y que poco a poco se fueron afianzando en el gusto de todos nosotros y en el gusto de todas las personas en el mundo. Las redes sociales son una cosa realmente impactante y cada día se incrementa el número de gentes que entramos a las diferentes plataformas. Por eso estamos comentando este día con Mari Carmen Delfín acerca de este tema. ¿Qué nos platicas, Mari Carmen? Así es. Hola, buenos días a todos. Las redes sociales, como todos sabemos, han sido un impacto, un cambio en la mentalidad de las personas en la mayoría del mundo porque no todos tenemos acceso o tienen acceso a las redes sociales y pues es una forma de comunicación que cambió todo, que cambió toda la visión en cuanto al conocimiento y también en cuanto a la relación entre las personas, entre los humanos fue un par de aguas tremendo. Y pues como todo en la vida hay que llevarlo con control, con medida porque pues también se dice, se ha hablado mucho acerca de que las redes sociales son adictivas. Sí, fíjate que sí. Decía por ahí algún comentario que acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca. Exactamente. O sea, las redes sociales de repente te encuentras en un café, en un restaurante, con la familia, en una sobremesa y la gente en lugar de estar platicando con sus cercanos está viendo a los lejanos, ¿no? Sí, saben, con los celulares en una mesa de cuatro personas hay un silencio tremendo pero porque están interactuando a través del teléfono, de la tableta, por lo cual es el teléfono y están fuera de su realidad y están en una segunda realidad, que son las redes sociales. Pero pues no todo es malo en las redes sociales, ¿no? También ha servido mucho precisamente para la comunicación. Cuántos negocios, la educación, los negocios, la cultura se ha difundido a través de las redes sociales. Con la pandemia las redes sociales fueron una parte que nos ayudó mucho, mucho porque había la manera de comunicarse virtualmente, aunque no se estuviera físicamente, que pues fue una etapa muy dolorosa, triste, muchas personas en casi todo el mundo. Y bueno, todos teníamos comunicación, los que teníamos la posibilidad, porque también eso, ¿no? Hay estratos de la sociedad que no cuentan con un instrumento, un aparato, o las posibilidades de tener algo para estar inmersos en las redes sociales. Y pues el lado bueno también es eso, que ha aumentado la productividad, la educación, el poder intercambiar pensamiento con personas de otros lados del mundo, que antes era muy difícil poder conocer la cultura, poder conocer el pensamiento de las personas que estaban alejadas. Y bueno, en México, por ejemplo, el número de usuarios con datos del 2023 equivaldría al 74% de la población total que están en las redes sociales. Y algo muy chistoso, del 52.7% de los usuarios de redes sociales de México son mujeres, y el 47.3% son hombres. Y bueno, te diría que como si las mujeres estamos más ocupadas todo el día, las amatecasas, las maestras. Y bueno, hay tiempo para estar en las redes sociales. Fíjate que algunos datos que me encontré por aquí mencionan que el WhatsApp es la red social más usada por los mexicanos, con un 94.3%. O sea, de todos los usuarios de las redes, el WhatsApp es la red social reina, ¿no? Exactamente. Y de ahí, bueno, pues ya saben que el Facebook siempre punteó, ¿no? Siempre fue una red muy importante. Zuckerman, que es el dueño tanto de WhatsApp como de Facebook, pues debe estar feliz, ¿no? Porque en el mundo son de las principales redes. Facebook es más cercano a la sociabilidad, ¿no? O sea, al intercambio social, ¿no? Al conocer qué comes, o sea, tomas la foto, este, desde qué comes, este, a dónde fuiste a pasear, cuáles son tus amigos, este, cosas de esas naturalezas. Pues parece intrascendente, pero también ese tipo de actividades a mucha gente le satisface, le mantiene, pues, feliz, feliz. Sí, sí, sí. Fíjate que eso de la manita, o sea, que te pongan like, yo antes decía eso, ¿no? Que te pongan like, ya estás contenta, ¿no? ¿Cuántos likes tienes, no? Pues tantos, ay, no, estoy feliz. No, no me pusieron like, uh, qué tristeza, ¿no? Sí. No, pero es una alicina, entonces psicológicamente ayuda, aunque diríamos, bueno, para muchas personas, diríamos, eso es superfluo, no tiene caso, pero para otro tipo de población, este, pues sí, como, anímicamente ayuda, es su vida, su vida. Sí, mucha gente hace su vida, realmente, sí. En las redes sociales, y pues tenemos a los famosos. Influencers. Influencers. Los muchachos que, bueno, muchachos y todo tipo de personas, pero la mayoría son jóvenes que hacen su vida y se vuelven famosos y su mundo es hacer redes, hacer, perdón, videos, subir información, compartir sus actividades a través del Facebook, a través del TikTok, a través de otras redes sociales que, este, pues dan a conocer, se dan a conocer y reciben admiración o rechazo. Y cuántos problemas no ha habido a gente que hasta ha sido, este, pues molestada o desaparecida. Sí. Por esa actividad en redes sociales. O gente que han metido incluso a la cárcel porque hacen cosas, este, tratando de llamar la atención, llegan a cometer actos, este, fuera de la ley, ¿no? De las normas, ¿no? Y no en México, en todos los países, ¿no? Y fíjense que quiero decirles que, que dentro de toda la gama de redes sociales que hay, el TikTok chino, o sea, porque realmente es un producto chino, se ha posicionado, este, mucho en todo el mundo, ha tenido problemas con Estados Unidos porque se dice que a través de sus redes, bueno, pues ahí se da el espionaje, bueno, todo esto ya saben, ¿no? Que, que las redes sociales sirven para muchas cosas, para el bien y para el mal. Y, y, yo quería hablar brevemente, porque ya casi se nos acaba el tiempo, del Twitter, ¿no? El Twitter es el que, dentro de las redes, de las cinco redes sociales en México, es el menos favorecido y es el que tiene un mayor beneficio, porque realmente el Twitter normalmente te dan una información mucho más subjetiva, este, hay... Casi instantánea. Exacto, y te manda fuentes directas, ¿no? Con periódicos, con revistas, con análisis, ¿no? Entonces, este, pues, no les digo que se vayan de las redes sociales, sí, ni que se incremente, este, su, su actividad ahí. Realmente son algunos elementos que llegaron para quedarse. Mari Carmen, ¿con qué concluyes? Bueno, pues, que, como ya lo dijimos en un principio, hay que moderarse, hay que ser ecuánimes en el uso de las redes sociales, porque sí beneficia mucho, es un medio de comunicación muy importante, nos ha servido mucho tanto en la educación, en los negocios, en la sociabilidad, en acercar a las personas que están lejos, pero también, pues, se ha dado para muchas cuestiones negativas que, pues, en realidad perjudican. Y el uso, el uso debe ser moderado, pensando siempre en lo que es correcto para cada persona, porque también eso no depende de lo que es correcto para cada persona. Exacto, fíjate que me surgió una idea que, bueno, los padres siempre deben estar al pendiente de los pequeños y para ver en dónde están utilizando las redes sociales, porque hay infinidad de delincuentes que también están esperando una oportunidad para extorsionar, ¿no? Para hacer un uso terrible de estas redes sociales. Entonces, amigos, cuiden mucho a sus hijos, cuiden lo que ven, ustedes también cuídense, porque también hay extorsión para los jóvenes, para los adultos. Y compartir cosas personales también. Sí, nunca den sus direcciones, nunca den sus números telefónicos, siempre vean quién se quiere relacionar con ustedes para hacer amistad porque muchos son falsos y todo eso hay que verlo. Sí. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós, amigos. Adiós.